durante 19 años el desafío se ha convertido en uno de los programas más vistos en colombia liderando el rating en todas las noches y ahora también de manera internacional desde donde ustedes lo ven déjenos saber en los comentarios y para esta oportunidad 32 participantes de distintas regiones del país se sumergieron en la aventura más impactante en sus vidas el martes 25 de julio 2023 el box negro y toda colombia fueron testigos de la lucha de sensei y aleja para coronarse como los ganadores de esta versión número 19 del desafío de box los desafiantes se encontraron con pruebas de equilibrio puntería fuerza agilidad resistencia y una inigualable potencia mental aleja de bogotá derrotó a guajira mientras que sensei de pereira risaralda superó a jan de paez cauca así que aquí les comparto el resumen de los mejores momentos mi nombre es maritza arisa y bienvenidos no sé qué va a pasar hoy pero nunca más seré la misma nunca porque si yo antes valoraba el tiempo valor a mi familia la comida valor a una cama ahora va a salir valorando mucho más y nada una guerrera y siempre hacia adelante yo lo mentalicé lo visualizó hace mucho tiempo desde la séptima vez los finalistas no fueron los únicos en llevarse premios los 32 desafiantes participaron por una moto regalo otorgado por los televidentes mediante votos jan el que tuvo la mayor puntuación recibió una espectacular moto y los otros ocho desafiantes favoritos se enfrentaron en una prueba la domina el 400 es tuya la caerá la ganadora de una domina el 400 Para una recarga de energía, lo mejor es una voz de aliento de los seres queridos y así fue su reacción al verlos en una videollamada antes de empezar la batalla final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Vamos, mami! ¡Falta uno, mi amor! ¡Suscríbete al canal! Aleja tiene 24 años y es de Bogotá apasionada por las motos, lo que comenzó como un simple hobby se convirtió en una pasión y en su trabajo. Es una aficionada a la velocidad que reúne grupos de motociclistas para salir a rodar por las carreteras. Esa pasión la llevó al mundo del modelaje. Siempre había un tabú el tema de las modelos. Yo rompo en todos los aspectos ese paradigma. Una niña con cara bonita y que viene de ser modelo, ¿no? Sí, como que no tiene las características suficientes para hacerlo. Yo considero que sí. Final Hombres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!